Implacable, Telemundo no le dará el programa a Laura Bozzo, ya que la había ofrecido en su cadena televisiva, solo por este motivo. ¿Qué? Entérate que Marjorie de Sousa llegará a la Casa de los Famosos por esta razón. Lo último es que están buscando famosos polémicos para la tercera temporada de La Casa de los Famosos. Todo esto y más te lo contamos en breves minutos. Pero antes, suscríbete a mi canal, dale like al video y déjanos tus comentarios. Iniciamos de una vez contándoles que Telemundo ya no le dará el programa. El programa a Laura Bozzo, que le habían prometido luego que saliera de la Casa de los Famosos, solo porque Laura había incumplido con las reglas del contrato. Y habló de más que si ahora Laura tendrá que rogarle a la televisora en Imagen TV para volver a retomar su programa, que tenía antes de entrar a la Casa de los Famosos. Si es que la televisora quiere que regrese, quise Laura a seguir grabando el programa. Entérate también que Marjorie de Sousa estará en la Casa de los Famosos. Ya que Alisa no podrá, por compromisos, como ahora se encargará a esta actriz, en llevar el maletín de dinero a la Casa de los Famosos. Y les tengo un dato. Marjorie de Sousa estará incluida en la Casa de los Famosos tercera temporada. Aquí le decimos en exclusiva. Del ingreso de esta actriz. Entre otros famosos. Le estaremos diciendo en el próximo video que podría incluir o estar en la tercera temporada. Y lo último es que andan buscando famosos polémicos en la tercera temporada. Y aquí les decimos quiénes podrían estar. Uno de ellos es Alfredo Adame. Está más que confirmado. Otro es Julio Camejo. Gabi Espino. Kuno y Jackie Ramírez. La es de Acapulcochor. Entre otros famosos que les estaremos diciendo en el próximo video. Así que estén muy pendientes. ¿Qué les parece esto famoso para la tercera temporada de la Casa de los Famosos? Dejenos sus comentarios. Nos seguimos viendo para más chismes aquí en El Show Está Aquí. ¡Suscríbete al canal!